Madrid, año 1933. Las mujeres acuden a votar en España por vez primera. En la Facultad de Ciencias Químicas se matriculan cuatro mujeres, entre un centenar de alumnos. Una de ellas destaca por su alegría y su firmeza de carácter. Se llama Guadalupe Ortiz de Landázuri. Tres años más tarde estalla la Guerra Civil. Guadalupe interrumpe sus estudios. Llega entonces uno de los momentos más duros de su vida. La muerte de su padre, Manuel, teniente coronel del ejército. Acusado de sedición, renuncia a un indulto para no abandonar a sus hombres que van a ser fusilados. La guerra termina. Guadalupe se licencia en químicas y empieza a trabajar en dos colegios de Madrid. Un día, en misa, de forma repentina, algo se remueve en su interior y nota que necesita estar más cerca de Dios. A la salida se encuentra a un viejo amigo de la familia al que pide ayuda. Necesita un sacerdote con quien poder hablar. Este le presenta a José María Escribá de Balaguer. Por aquel entonces, Escribá impulsa la labor apostólica del Opus Dei, fundado unos años antes, en 1928. El sacerdote explica a Guadalupe el núcleo de su mensaje. Dios nos espera en medio de la calle y podemos llegar a él a través del trabajo y la vida cotidiana. Aquello llega como un trallazo al corazón de Guadalupe. Tiene la inexplicable certeza de haber encontrado su sitio y el 19 de marzo de 1944 pide la admisión en el Opus Dei. Madrid, Bilbao, Zaragoza vienen años de colaboración directa con José María Escribá para impulsar la extensión del Opus Dei y la puesta en marcha de varias residencias universitarias. Allá donde va, Guadalupe transmite la alegría de su propia vida y ayuda a mucha gente a acercarse a Dios y a preocuparse por los demás. José María Escribá aprecia la bañía de Guadalupe, su amor a Dios, su valentía, su espíritu emprendedor y en 1951 le plantea una aventura, empezar el Opus Dei en México. Meses más tarde, Guadalupe ya está allí. Superando muchas dificultades pone en marcha una residencia de estudiantes y un centro de formación profesional para mujeres campesinas. Tras el arranque en la capital llegan las primeras vocaciones mexicanas. Guadalupe sigue ilusionada la extensión de la labor apostólica en Guadalajara, Culiacán, Monterrey. El Opus Dei se asienta. Guadalupe ha dejado gran parte de su corazón en esa tierra y entre esas gentes. Se siente ya mexicano. Llega entonces un cambio de rumbo inesperado. Escribá de Balaguer la llama para trabajar con él en Roma en el gobierno central del Opus Dei. Guadalupe hace de nuevo las paletas y acoge con generosidad este nuevo encargo. Los pocos meses de estar en Roma se le descubre una insuficiencia cardíaca que lo obligará a volver a Madrid de forma definitiva. Durante todo este tiempo, Guadalupe no ha abandonado su pasión por la investigación científica en el campo de la química. En la medida de lo posible, ha tratado de estar al guía en su profesión y parece que por fin, con 42 años, ha llegado el momento de dar el salto. Combinará la enseñanza en el Instituto Ramiro de Maestu con la investigación en el CSIC. En 1964 obtiene la cátedra en la Escuela de Maestría Industrial y un año más tarde defiende la tesis doctoral con la máxima calificación. En 1968 participa en la planificación y puesta en marcha del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Domésticas, una iniciativa apostólica del Opus Dei. Va pasando el tiempo y su corazón acusa el ritmo de trabajo. En 1975 sufre una recaída y es trasladada a la Clínica Universitaria de Navarra, donde se somete a una larga operación. Todo parece salir bien, pero al poco tiempo su situación se agrada. Guadalupe fallece el 16 de julio a los 59 años. Entre sus compañeros de profesión, amigos y familiares, ha dejado una gran huella de humanidad, de afán de servicio y alegría.